¡Qué de bolsillos! Ludovico acababa de estrenar su primer traje. Era azul y tenía muchos bolsillos. —Estás muy guapo con tu traje nuevo —dijo la mamá—. —Hasta pareces mayor —añadió papá. Pero Ludovico no se encontraba cómodo. —Todos me mirarán porque llevo un traje nuevo. Todos me preguntarán para qué sirven todos estos bolsillos —dijo el conejito—. —Y tú debes responder que los bolsillos sirven para meter cosas dentro —contestó papá conejo— mientras metía dentro del bolsillo de la chaqueta de Ludovico una brillante moneda. El traje ya no le parecía tan nuevo. Muy contento, Ludovico se metió las manos en los bolsillos de los pantalones y dijo —Gracias, papá, iré a dar una vuelta. El primer amigo con quien se encontró fue Espinitas. —¡Hola, Ludovico! ¡Qué traje tan bonito! Pero ¿para qué sirven todos esos bolsillos? —preguntó Espinitas. Para meter cosas dentro —respondió Ludovico. Espinitas miró atentamente el trajecito nuevo de Ludovico y dijo finalmente —Pues guárdate esta piña si quieres, te la regalo, la acabo de encontrar. La piña era grande y para meterla en el bolsillo de la chaqueta tuvieron que hacer fuerza, pero después hacía bulto. —Gracias, Espinitas. Mi traje ya no parece tan nuevo. Luego empiezo a acostumbrarme —dijo Ludovico. —Vamos a ver a Don Buo, así le enseñas el traje —propuso Espinitas. Y se fueron juntos a casa de su amigo. A Don Buo le gustó mucho el traje y sobre todo los bolsillos. Les invitó a pasteles de chocolate que acababa de hacer su mamá. —Comed los que queráis —dijo Don Buo. Ludovico se comió uno todavía caliente y blandito y se metió otros dos en el bolsillo. Después se fueron los tres juntos a dar un paseo a la orilla del río. Allí se encontraron con Mapachito que estaba pescando. A él también le encantó el traje de Ludovico. —¡Estamos tratando de llenarle todos los bolsillos! —explicó Espinitas. Mapachito buscó en la cesta de los peces recién pescados, sacó uno y se lo ofreció a Ludovico. —¿Te gusta este Ludovico? ¿Servirá para tus bolsillos? Ludovico se puso muy contento de haber llenado el último bolsillo. Papá Conejo estaba trabajando en el jardín cuando vio llegar a Ludovico. Observó sus abultados bolsillos y dejó caer la pala con desesperación. Pero después se echó a reír. —Tu traje ya no parece nuevo —dijo. —Es que hemos llenado todos los bolsillos —dijo Espinitas. —¿Sirven para eso, no? —Su señora se pondrá muy contenta cuando lo vea. Y Mamá Coneja se sorprendió de verdad. INSTITUTORIO INSTITUTORIO Gracias.